Esta presentación trata un poquito sobre la cosmovisión de nuestros pueblos en torno al suelo y una pequeña diferenciación entre lo que es suelo y madre tierra. ¿Por qué? Hay una tendencia a confundir a la tierra como suelo y a la tierra como planeta dentro de la cosmovisión y de paso me disculpo si es que hay personas conocedoras y cometo algún error. He colocado, he tratado de apegarme un poco hacia el nombre verdadero de las cosas, entonces muchas de las palabras que ocupo son del runasimi, del quichua unificado. Entonces aquí va la presentación. El tema de mi presentación lo he colocado como taita mamacuna, alpa mamamanta, ricuy, que quiere decir la visión del suelo desde nuestros abuelos y abuelas. Entonces en primer lugar hay que hacer una diferenciación en lo que tiene que ver el concepto del suelo para occidente para poder adentrarnos en el suelo para las comunidades. Cuando nosotros estudiamos al suelo básicamente en la carrera siempre se nos presenta esta imagen al suelo como un medio para la producción de plantas al cual se le asocia un montón de propiedades. Y en la recopilación bibliográfica que hice hay algunos conceptos que quisiera colocar. En primer lugar, uno del siglo XIX de Versilius que define al suelo como un laboratorio químico de la naturaleza en el cual se dan muchas reacciones de descomposición y síntesis. Luego en 1817 se dice que el suelo es una masa de material derivado de materiales que contienen los productos de descomposición de plantas animales. Eso lo hace Springle. Y luego en 1954 Margulis lo define a mi criterio, se atreve un poquito más y dice las formaciones superficiales, minerales y orgánicas más o menos coloreadas por el humus que constantemente se manifiestan ellas mismas como resultado de la actividad combinada de agentes clima, organismos vivos, muertos, plantas, animales, material originario y tiempo. Pero en ningún momento se topa al factor antrópico. Es decir, las definiciones más antiguas en torno al suelo se deslindan al hombre como parte de este elemento de vida y no se lo coloca dentro de la definición o de alguna manera en que lo relacione como parte del concepto. Incluso se llegan a entender como un conjunto de utilidades que presenta el suelo y así Hans Jenny en 1941 es mucho más atrevido y dice que el suelo es como un sistema físico abierto en el cual las sustancias pueden ser extraídas de él. Es decir, abiertamente se hace un concepto utilitarista que se caracteriza por un conjunto de propiedades para sacar beneficios tanto en el sector inmobiliario, geología, minas, política, ganadería, petróleos, comercio, agricultura y otras industrias. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que el suelo para Occidente es un concepto utilitarista. Y habiendo entendido que el suelo para Occidente es utilitario, nos podemos adentrar entonces qué es el suelo para el sector de la cosmovisión, especialmente de los Andes, que es de las más antiguas en Latinoamérica. Entonces, el enfoque que le dan es eurocentrista. La Comisión Europea, por ejemplo, lo define como la capa superior de la corteza terrestre que está compuesta por una mezcla de partículas minerales, materia orgánica, aire, organismos vivos que conforman un medio ambiente muy complejo y variable. Nuevamente, no se topa al factor antrópico, nunca se menciona al hombre como parte de... Y esas son las definiciones de suelo que incluso hasta la actualidad se nos inculcan en las materias, ¿no es cierto? Entonces, el suelo puede tener varios enfoques. Un enfoque desde el hábitat biológico y de reserva genética de flora y fauna, interacción ambiental, herencia cultural, medio físico, fuentes de materias primas y producción de biomasa. Entonces, en ese sentido, ya podemos ver que aquí uno de los enfoques que se le puede dar o que en realidad tiene en el suelo es de herencia cultural. Y la cosmovisión de nuestros pueblos y nacionalidades está dentro de esta herencia cultural. Entonces, como les mencionaba, dentro de la cosmovisión, me centraré en un eje que es del eje cultural, de la herencia cultural como tal, por encima de los otros cinco que tienen que ver con el utilitarismo, que eso ya se lo toca en las cátedras, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de la herencia cultural o la cosmovisión en torno a la madre tierra es un enfoque de identidad o de identidad cultural. Así que, para poder entenderlo, debemos apropiarnos del concepto como parte de nuestra identidad o parte de nuestro concepto como sociedad que se ha desarrollado a través de un montón de procesos en la historia. Entonces, dentro de la cosmovisión, la cosmovisión opacharicuy, que se le llama, que es dentro de la filosofía indígena, es un constructo prehispánico muy antiguo que se conforma de dos palabras, el cosmos y la visión. El cosmos como todo lo que nos rodea y la visión como un punto de vista del cosmos como tal. Y hay tantas cosmovisiones como culturas haya. Es decir, entre más culturas existan, más cosmovisiones o más formas de ver el todo van a existir. Entonces, yo he colocado aquí una imagen de la nacionalidad waurani. Ellos tienen una cosmovisión adaptada que es parte de la cosmovisión andina, pero tiene sus propias características, porque la cosmovisión waurani es un mestizaje con otras culturas, entre ellas una andina, que es con el pueblo quichua de Sarayacu, por ejemplo, y otras comunidades quichuas que nada tenían que ver con el pueblo wau, pero que en los últimos 50 años ha empezado a mezclarse y han comenzado a ver este mestizaje cultural, digamos, en donde los recursos naturales, la madre selva, la madre tierra, etc., tienen una forma de verse muy diferente a la occidental. Entonces, he colocado la imagen de Nemonte Nenguimo, que es la presidenta actual de la comunidad, porque ella es una de las personas que se encarga de llevar adelante esta visión, de pensar en comunidad por encima del utilitarismo del suelo o de la madre tierra en contra de las petroleras. Entonces, como vemos, las visiones entre diferentes culturas, en este caso la occidental y en el caso de los waurani, no es la misma en torno a un mismo recurso. Entonces, los conflictos nacen del diferente lenguaje de valoración que pueden tener los recursos, el territorio o el todo mismo del mundo que nos rodea. Entonces, como parte de esta cosmovisión de las sociedades indígenas ancestrales, la vida como tal no es lineal, no es individual, y no existe tampoco el concepto de riqueza o pobreza, y más bien se entiende a la vida como un ciclo, como todos parte de una colectividad, no solamente de la sociedad humana, sino también de la naturaleza y el entorno. Y se llega hacia el sumac o alicausay, que popularmente lo conocemos como buen vivir, pero en realidad no quiere decir buen vivir propiamente, sino más bien vida armónica, que es un conjunto de características que se relacionan con el conocimiento, con la conducta ética espiritual, con el entorno, los valores humanos y la visión del futuro, que básicamente estas acciones humanas proporcionan este entorno de vida armónica, y este es el centro de la filosofía andina, y el centro de la filosofía de muchos pueblos y nacionalidades, no solo de Ecuador, sino de Sudamérica, y algunas se extienden o se extendieron o se relacionaron con algunas de los pueblos centroamericanos, dentro de una visión muy holística de bienestar de las personas y de la comunidad propiamente. Entonces, se basó en cuatro preceptos, el ushay, el ruray, el munay y el yachay. Bueno, estos básicamente se entienden como el poder, ushay, ruray, el hacer, munay, el querer o el amar propiamente, y el yachay, que es el saber, entendido como el poder de la organización y la administración del territorio, ruray, entendido como el hacer, la economía comunitaria, la tecnología saludable, la recopilación de semillas, por ejemplo, el trueque, los intercambios comerciales, digamos, tenemos de mercado a nivel de un entendimiento cultural comunitario, el arte, el turismo, el transporte comunitario, luego tenemos el munay, que yo lo llamo el amar propiamente, y en los documentos en los que yo me baso especialmente, el de Atupaña, Chimbolema, habla muy clarito en cuanto a lo que es el munay y el amar, en torno a la naturaleza, y él menciona que el munay en realidad es el brindar, es el brindar protección a la Pachamama, entonces el munay más bien está relacionado hacia la madre naturaleza como tal, más que el amarse entre comunidad o amarse entre individuos, sino más bien amar la casa en la que vivimos, y el yachay, que aglomera todo este conjunto de haceres, en el saber, el conocimiento, el intercambio de saberes generacionales, las reflexiones de comunicación, la política y la educación, o políticas educativas dentro del conglomerado de personas que tienen una misma cosmovisión, en este caso, hacia el suma causa. Entonces, el suma causa básicamente tiene tres ejes, o tres puntos de vista, como un pacto social comunitario, que es el cosmos, relacionado hacia la sociedad, y la sociedad relacionada con la naturaleza hacia el cosmos. Entonces, aquí nosotros podemos ver un pictograma, este pictograma es muy importante, porque es uno de los documentos formales que se han encontrado en el registro histórico de la conquista, básicamente en el periodo colonial, y este registro de lo que nos habla es sobre cómo está organizada la cosmovisión, cómo se entiende la cosmovisión de los Andes, en este caso desde el Vincaico, propiamente, y a este documento se le conoce como el altar mayor, o el curicancha. Entonces, para poder comprender al suelo desde la cosmovisión, debemos comprender algunos elementos más, que lo hace Santa Cruz en 1613, Santa Cruz Pachacute, que fue uno de los incas, digamos, mestizados en el proceso de conquista, en donde él menciona que la cosmovisión de los incas está, o esta parte de la visión del Taita Inti, con la Pachamama como tal, que no es la Pachamama la madre tierra, sino más bien la madre naturaleza. Y la cruza o el resultante de estas dos fuerzas generadoras de vida es el Alpamama, y la Alpamama es propiamente la madre tierra, es el suelo en donde vivimos, es la tierra en donde cultivamos, es el lugar en donde ponemos nuestros pies, y más bien la Pachamama es algo superior. Es su madre originaria, es el planeta tierra como tal, y no solamente el suelo. Entonces, para poder entender al suelo, no solamente debemos entender a la Pachamama, sino a la Alpamama, que es el suelo en donde cultivamos, en donde vivimos, que se encuentra dentro de la Pachamama como producto entre la cruza de la luz, el Taita Inti como tal, y la verdad. Entonces, somos parte integrada de una gran colectividad, y en ella se encarnan todas nuestras vidas, la vida de las plantas, los animales, lagos, ríos, y en ella las hualcas también, que son los lugares sagrados, y todo dentro de un enfoque muy holístico, en donde uno de los elementos centrales de este altar mayor, es la Chacana, que es la estrella del sur, en donde nosotros podemos ver los cuatro elementos, y cada una de las estrellas de esta cruz representa uno de los elementos, fuego, aire, tierra y agua, y la gran fuerza dadora de vida, que en realidad son los dioses superiores. Bueno, la comprensión de la Pachamama, desde la cosmovisión, entonces comprende el entendimiento de la energía, el poder y la continuidad. Entonces, esto de aquí, nos hace llegar ya por fin a la visión de nuestros abuelas y abuelos, en torno a lo que es el suelo y la Pachamama, entonces existen dos grandes fuerzas cósmicas, y telúricas que forman el todo físico que conocemos, entonces la fuerza cósmica, es el cielo, es el Taita Inti como tal, todos los elementos que forman el cielo, más otra gran fuerza, que es la fuerza telúrica, que es la Pachamama en sí, que es la fuerza física generadora de vida en la tierra, que somos capaces de ver y vivir en esta experiencia terrenal, y esto origina las formas de vida a través de la complementariedad, o más conocida como la ley del Aini, o el Aini propiamente, que es la complementariedad, o la vida originada desde las dos fuerzas convergentes vitales que generan el todo. Entonces, aquí el ser vivo como tal, se comporta como un círculo o un espiral, digamos, en donde la Pachamama, o el entendimiento de la Pachamama, entendido desde lo que nuestros abuelos o abuelas llamaban el Taita Mamacuna, Pachamamita, ricuy, incluso ellos utilizan la palabra Pachamamita para referirse a la madre tierra, a la madre naturaleza, con mucho amor, que en realidad Pachamama proviene de un vocablo compuesto Pacha, que en sí hace referencia al espacio-tiempo y mama a la madre, y el espacio-tiempo como tal del vocablo Pacha, tiene muchos conceptos, en realidad es muy grande el entendimiento en cuanto a la palabra Pacha, en la literatura se habla sobre más de 20 conceptos para la palabra Pacha, y más que nada en este contexto de plurisignificancia y multidimensionalidad que tiene, se adopta al espacio-tiempo como lo principal en torno a la madre naturaleza, y entonces esta palabra Pacha como tal proviene de dos vocablos, Pacha que viene de Paya, el número 2 en Quechua, y Chama o Cha, que es la fuerza, entonces se habla de que el mundo está compuesto por dos fuerzas, y estas dos fuerzas básicamente son convergentes entre sí, que es en sí la fuerza telúrica, Pachamama como tal, y la fuerza invisible que somos incapaces de ver, que es la Pachacama, entonces tenemos la fuerza visible y la fuerza invisible, y estas se relacionan entre sí, y es muy distinto a la visión occidental en donde se hace diferenciación en la dualidad hombre-mujer, sino que más bien el hombre y la mujer son Pachamama y Pachacama, fuerza visible, fuerza invisible, fuerza telúrica, fuerza cósmica a la vez, es decir, pueden cruzarse unos a otros, teniendo una parte integral del todo entre el hombre y la mujer, entonces, Pacha como tiempo, se divide en tres niveles, bueno, en realidad se divide en cuatro niveles, y esos cuatro niveles, también se asocian al ser humano, entonces nosotros en esta imagen podemos ver el asocio de estos tres niveles en la tierra, y el asocio de estos mismos tres niveles en el ser humano, entonces, el primer nivel es el Hanan Pacha, o Hanak Pacha, y el Hanak Pacha básicamente habla sobre la dimensión del plano superior, y se le relaciona al Yacha, y es decir, el pensamiento o la cabeza, y por eso en la figura nosotros podemos ver que le ubican en la cabeza de esta escultura, luego tenemos el Kai Pacha, o el mundo medio, y este mundo medio, en el ser humano se entiende como el Rurai, o el Yakai, que es el mundo terrenal, y en el ser humano se relaciona también con el, cómo se relaciona el ser humano con el resto de seres vivos, el mundo vegetal, el mundo mineral, y la salud propiamente, porque la salud se entiende como parte de esta existencia terrenal, en donde se te deja experiencia y conocimiento, y luego tenemos el mundo inferior, que es el Ukupacha, que se relaciona más bien con el Munay, el Amar, y propiamente con esta visión del crear comunidad, y por tanto hacer hijos, y por eso se relaciona con la parte sexual inferior del ser humano, y tenemos el cuarto nivel, que muy rara vez se encuentra en las imágenes que hay de uso disponible para hablar de estos temas, y más bien se encuentran en libros muy puntuales, que hablan sobre la cosmovisión, que es el Mana, Rikishka, Pacha, que básicamente habla sobre el mundo de lo desconocido, porque la cosmovisión andina, y la cosmovisión de los pueblos, básicamente no deslinda, o no cree que ya lo saben todos, sino que también creen que hay un plano desconocido, indeterminado, en donde se puede seguir adquiriendo conocimiento, donde se puede seguir buscando la verdad, y que es este nivel del Mana Rikishka, Pacha, básicamente es la esencia neta de la vida que somos incapaces de ver, entonces tenemos dos mundos superiores realmente, que es el Hanan Pacha y el Mana Rikishka, Pacha y el mundo, bueno, la experiencia más bien terrenal, un poco más inferior, que es el Ucopacha y el Caipacha, pese a que el Ucopacha es un poco más dentro del plano mágico, en el ser humano se relaciona con el Amar, y por lo tanto es tangible, entonces, luego, Pacha que deja de ser, bueno, no deja de ser, sino que es espacio, también es tiempo, y dentro del tiempo, ya para adentrarnos un poco en el suelo y en la agricultura, hay que entender que ellos lo organizan dentro de un montón de esquemas, y el esquema más importante de organización de la cosmovisión es la Chacana, el puente o la escalera de la estrella, o la constelación del sur, que es una de las únicas constelaciones, o tal vez la más importante, que nuestras culturas fueron capaces de ver y referenciar para la historia, entonces esta Chacana básicamente se divide en dos planos, bueno, muchos planos en realidad, pero de manera general tenemos el plano de la ignorancia, lo desconocido, y el plano del conocimiento, entonces podemos ver que se dividen estas dos partes, y dentro de la parte del mundo del conocimiento, podemos ver que está en los dos niveles, el Caipacha, el Hananpacha, y más bien que el Ucupacha se ubica en la parte más inferior de lo que no se conoce, y ahí se va organizando, por ejemplo, Tarpu y la siembra, Halmai y el cultivo, Cuscu y la cosecha, más bien relacionados hacia el calendario de festividades y siembra que tenemos, los cuatro elementos, el aire, el fuego, la tierra, el agua, y los animales sagrados, también se asocian aquí, tenemos el cóndor, Amaru, la serpiente, y el puma, como tal, los tres animales más significativos dentro de la cosmovisión, y los principios del Aini, que es la reciprocidad, la minca, que es la invitación para el trabajo en comunidad, la mita, que es la obligación, y dentro de eso, los otros preceptos de vida, que es el yacha y el aprender, el yankai, que es el trabajar, el uyukuiki, que es el amor, o traducido al kicho unificado, o runashimi, que es el munai, y así sucesivamente, lo han sabido organizar de esta manera, para poder entenderse, y en esta chacana también se ve al tiempo, aunque no está escrita en la parte izquierda, el tiempo es muy diferente de la cosmovisión occidental, porque en el occidentalismo, el tiempo es lineal, es decir, hay un pasado, el pasado llega hacia un presente, y el presente va hacia un futuro, pero en realidad, en la cosmovisión no existe eso, sino más bien, es una visión más circular, o cíclica, digamos, en donde la idea del fracaso, por ejemplo, no existe, y los tiempos como tal, se funden, y están en constante movimiento, y nada es estático, y tenemos los cinco tiempos, que es el sarumpacha, el tiempo pasado, el shamukpacha, que es el tiempo que viene, el futuro, el causanatakpacha, que es el tiempo intenso, el más importante, porque habla sobre el aquí, el ahora, el vivir intensamente, ahora, el darle brillo a la vida, el vivir plenamente, el vivir bien, el kunanpacha, que es el tiempo presente, que se asocia al causanatakpacha, pero lo diferencian, porque dice, tú puedes vivir en el tiempo presente, pero no necesariamente bien, entonces tienes que buscar vivir en el tiempo intenso, más que en el tiempo presente como tal, o sea, no vivir por vivir, el guiñán, guiñá y pacha, que es el tiempo eterno, que asocia estos cuatro tiempos, como tales, en uno solo, y en constante movimiento, es decir, todo lo que hacemos en esta vida, tiene una repercusión en el pasado, en el presente, y en el futuro del individual, y del colectivo, entonces, la filosofía queda resumida como, una gran fuerza dadora de vida superior, que es Huiracocha y Pachacamac, que me había olvidado, perdón, que mantienen la dualidad de ista, entre el varón y la mujer, a través del jana pacha, que irradia al taita inti, el padre sol, mama quilla, madre luna, pachamama, madre naturaleza, y los apu, que son las montañas, los cerros, que se comunican entre los niveles, la diosa o madre mamacocha, que son los lagos, los océanos, los ríos, hacia el hombre, dando fuerza, vitalidad, y mencionando que somos parte integral, de todas estas fuerzas, y que nos relacionamos entre todos, entonces, el hombre en la naturaleza, es nada, frente a un punto medio, entre la nada y el todo, es lo que menciona el autor, y ya propiamente, adentrándonos en la agricultura, desde la cosmovisión, tenemos como unidad de producción, a la chacra, y la chacra como tal, hace diferencias, en cosas muy bonitas, se habla en el artículo, en el que me baso, de que las comunidades, venían haciendo grandes procesos, de selección de semillas, donde teníamos una amplia diversidad, de semillas, en el caso del maíz, se habla, o maíz o sara, en quichua, que es, más o menos, unas 12 mil variedades, o en papa, propiamente, unas 6 mil variedades más, es decir, entre ambos, unas 18 mil variedades, solamente entre dos productos, y esa es la riqueza, o la diversidad genética, que tenían nuestros pueblos, y que se está perdiendo un poco, más, el resto de productos, hortícolas, frutales, etcétera, que bien lo conocían, pero básicamente, la dieta se basaba en estos dos, y el autor dice, que el proceso hacia la siembra, es todo un ritual, toda una ceremonia, en donde, que empieza con la fuercita, o el cucayo, en donde el dueño, del terreno, o en otras comunidades, que no existe, el concepto de propiedad, sino más bien, colectividad, el encargado de la siembra, lleva el cucayo a la comunidad, es decir, lleva un presente, lleva un regalo, al resto de familias, para que le colaboren, se ve mucho, o muy marcado, la imagen del arado, como un elemento, más bien, introducido en la colonia, y lo que se ha mantenido, es el concepto de la minga, o la minca como tal, en donde los minqueros, como tal, van a trabajar en la chacra, y el proceso de siembra, como tal, en la unidad productiva, es del chacrai, y la siembra, por lo tanto, es el tarpuy, y la cosecha es payay, así, a este conjunto, de acciones ceremoniales, sagradas, para la vida, se asocia un factor, muy bonito, que a mí, me parece, que sería muy penoso, si lo llegamos a perder, y que todavía, se mantiene vivo, entre algunas comunidades, especialmente, por ejemplo, el pueblo Puruá, y el pueblo Cañarí, que es la taquina, o es decir, el canto, el canto en la siembra, el canto en la cosecha, el canto en las festividades, y normalmente, se asocia al rol de la mujer, y el canto más importante, o al menos, del que hay registros, y que se sigue practicando, es el canto del Hawái, que es el de la cosecha, y se lo hace, en comunidades Cañarí, en el pueblo Puruá, el Hawái, en el Kichua normal, o Hawái con H, en el Runashimi unificado, y tenemos cuatro festividades, importantes, asociadas a la agricultura, que es la, el Kuyah Raimi, el Kuyah Raimi, que es el 21 de septiembre, que es básicamente asociado, hacia la germinación, una germinación asociada, una agricultura por asociación, lo que los mexicanos, en su cosmovisión, lo llamarían milpa, luego tenemos el Kuyah Raimi, que es el 21 de diciembre, me equivoqué, cuya Raimi es fecundidad, perdón, y más bien, el Kuyah Raimi es germinación, y luego tenemos el Pauka Raimi, que es el 21 de marzo, que tiene que ver ya con el florecimiento, y los primeros frutos, que se da en la chacra, y es el inicio del año, en la cosmovisión, el inicio del año indígena, y finalmente, la fiesta del Inti Raimi, que se asocia al agradecimiento, y la cosecha, y se celebran las chacras mismo, asociado de actos como la Pamba Mesa, en donde las mujeres, o las familias, como tal más bien dicho, buscan la integración de los jóvenes, para continuar el ciclo, de estas ceremonias sagradas, y adicional, en el Pauka Raimi, se da el Muxic Nina Raimi, que es parte de una fiesta adicional, que se hace por el año 9, y todas estas fiestas, y la importancia de hablar de esto, dentro de la cosmovisión, es que estas fiestas, más los conceptos que he mencionado antes, conforman la integralidad, y la complementariedad, de la cosmovisión del mundo, del mundo ancestral, así para poder amar al suelo, así para poder generar Munai, se toman estos dos preceptos, la integralidad, y la complementariedad, que son básicamente, el Shuk Shunkuya, el Shuk Yuyaya, el Shuk Makija, y el Shuk Shimiya, que básicamente son, un solo corazón, una sola mano, una sola lengua, uno es todo, y todo es uno, y finalmente, en la complementariedad, el Amaquilla, el no ser ocioso, el trabajar en comunidad, el no pensar en la individualidad, el Amashua, que es el no mentir, el no engañar a la comunidad, y el no engañarse en la individualidad, el Amashua, que es el no robar, y así terminamos, o así más bien termino, mi intervención, diciendo una, o recordando una frase, de Dolores Cacuango, que dice que somos como la paja, y esa es la visión de los Andes, que somos una comunidad, del páramo, que si se arranca, vuelve a crecer, y que de paja de páramo, debemos llenar al mundo, porque, si nosotros, nos apropiamos, de estos conceptos, de los que he hablado, muy probablemente, la situación, o los grandes retos, o los grandes paradigmas, en torno a la agricultura, podrían mejorar, si dejamos la individualidad, a un lado, y pensamos en la mancomunidad, y el bienestar de todos, estas son las referencias, en las que me he basado, son básicamente, cuatro, más la imagen, el pictograma de Santa Cruz, y recomendaría, más bien, el trabajo, de Atupaña, Chimbolema, que en realidad, es un tratado, muy bonito, en torno al estado, y la cosmovisión, y eso es, mi intervención, y muchas gracias, antes, antes de las preguntas, quisiera agregar, una cosita, extra, unas dos líneas, que se me olvidó, con todo gusto, bueno, esta presentación, que traté de hacerle, lo más corto posible, o lo más sintético posible, habla sobre, la cosmovisión, de los Andes, pero, tal vez muchos, se preguntarán, cómo se maneja, esta misma cosmovisión, en los pueblos, y nacionalidades, ubicadas hacia la Amazonía, hay algunas cosas, que conozco, la que más conozco, es la del pueblo waurani, hay que entender, que el pueblo waurani, lleva más o menos, unos 60 años, de, de, tener contacto, con el mundo occidental, y, básicamente, pese a que son, relativamente pocos, estos 60 años, de, de contacto, el proceso, de mestizaje, con otras culturas, lleva, muchos años, y, ah, y, básicamente, la filosofía, en el mundo waurani, es la misma, es igualita, es tal cual, como la, la del mundo andino, solamente, que tiene ciertas, particularidades, que cambian, en torno al, o relacionado al entorno, al ambiente, entonces, la idea, por ejemplo, de la chacra, es muy distinta, a la idea de la chacra, en la sierra, en donde, la chacra, del, del mundo waurani, en realidad, son productos, muy distintos, ellos, sí cantan, ellos, sí cantan, al sembrar, ellos, sí cantan, al cosechar, ellos, tienen mayores riesgos, en la chacra, y por lo tanto, ellos piensan, más bien, en cuidarse siempre, y hacer las actividades, en comunidad, para salvaguardar su vida, y, el suma causa, en los wauranis, en el wau terero, se entiende como, kewewore, kewewore, que es la crianza integral, y este concepto, filosófico, tiene más o menos, unos 10 mil años, es decir, la misma, la misma edad, casi, que el precepto, de la cosmovisión andina, y, y el wau terero, o el wau terero, como tal, que es el lenguaje, el idioma de ellos, básicamente, es del yo mismo, o sea, ellos no dejan, la individualidad, y tampoco, la colectividad, ellos, sí piensan, en sí mismo, más que en la colectividad, pero, se creen como parte importante, del todo, y la madre tierra, es decir, la pachamama, más bien, es la madre selva, y la madre selva, es superior a, a Viracocha, por ejemplo, en donde la fuerza dadora, de la vida, es la selva, y la selva, tiene sus, sus, sus intermediarios, en este caso, por ejemplo, el jaguar, que es el piquenani, el, el viejo, el anciano, la anciana, el sabio, y en cambio, en las comunidades, de los andes, es el yachac, básicamente, tenemos elementos, muy similares, pero, que van cambiando, en torno al ambiente, y lo mismo sucede, con la comunidad, suar, Siona, etcétera, pero, hay muy pocos registros, y más bien, yo creo, o me atrevo a decir, que en la universidad, nosotros, como facultad, hemos trabajado mucho, en fertilizantes, hemos trabajado mucho, microbiología, en fitopatología, en las ciencias duras, en las ciencias aplicadas, del suelo, pero muy poco, se ha interesado, en rescatar, la parte, de las unidades productivas, y el concepto, la cosmovisión, etcétera, de nuestros pueblos, que está desapareciendo, entonces, eventualmente, si no se trabaja en eso, todo esto se va a perder, y, y una pérdida, de este, de este tipo, habrá convertido, a la academia, como, un alcahuete, de la ignorancia, entonces, yo creo que las tesis, o la investigación, también debería enfocarse, hacia el rescate, al menos, de la memoria histórica, de nuestros pueblos, no solamente, de los Andes, sino también, de la selva. Listo, agradeciéndole, yo, le ruego, al, al presidente del curso, que, que sobre todo, esta conferencia, le guardemos, y me, y participe conmigo, para yo tener, en mi, en mi biblioteca, y eventualmente, poder utilizar, estos conocimientos, que, que son necesarios, y que, y que están olvidándose, como bien ha dicho, el, el señor Aguirre, Hay preguntas, por favor. A ver, señorita Gordón, primerito. Sí, profesor, buenos días, buenos días compañero, más bien es una, una consulta, por ejemplo, en la chacra, en las minkas, lo que, también se habló, de la, taquina, Hawaii, Hawaii, el canto, de la cosecha, bueno, yo sí he escuchado, a mi, a mis abuelitos, del canto, es en el trigo, pero en sí, el significado, de este canto, no, no lo sé, tal vez, mi compañero, me pueda explicar, o decir, que era este canto, porque, bueno, yo tengo escuchado, una partecita, que decía, tal vez el significado, de este canto, sí, 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 el Hawaii, es algo muy bonito, también, yo lo he escuchado, en mi caso, fue con, Puruaz, y, Hawaii, quiere decir, es, es un, es un vamos adelante, es un con fuerza, es con ñeque, con, con ganas, y es básicamente, un canto, que lo hacen, no solamente las mujeres, porque este es uno de los cantos, que se hace en colectivo, hombres y mujeres, se destaca, la mujer, como quien marca, el paso de la canción, pero, es, básicamente, el alivianar, lo duro de la cosecha, con un sentido de alegría, y, y, y reciprocidad, reciprocidad, y corresponsabilidad, porque, ellos saben, que las energías, las energías, entendidas como el samay, la energía, si uno cosecha, con mala energía, con una mala energía, uno daña la cosecha, digamos, o los alimentos, que uno cosechó, no van a entrar en provecho, y no se, y no se tendrá, por lo tanto, este agradecimiento, con la madre tierra, entonces, ellos cantan, cantan, para dotarse de energía, y fuerza, para, anímicamente, estar bien, y con esa buena energía, cosechar, y cerrar el ciclo, cerrar el ciclo, con agradecimiento, y por ende, no dañar la tierra, y agradecerle, a la madre naturaleza, entonces, eso significa Hawái, Hawái, es con fuerza, con ñeque, con ganas, ahora, la canción en sí, justo para poder hablar de esto, me, 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 me tuve que ayudar, con una, con una compañera, amiga, del voluntariado de la selva, que es de, que es de Inbabura, que, de apellido Tuquerres, la, la, la amiga, y ella me estaba ayudando, a traducir la canción, porque justo también conseguí, la canción del Hawái, que la hay en internet, que la hay en YouTube, y yo quería saber, qué significa también, pues para poder hablar, y, y, y lo que habla la canción, sí, sí, lo que habla la canción en sí es, es, habla sobre agradecimiento, habla sobre valor y fuerza, habla sobre los hijos, sobre la familia, sobre el trabajo duro, el que con esfuerzo, y, y, que el esfuerzo trae la recompensa, y que, y que se cierra un ciclo, y que se cierra el ciclo, y que, y que vendrán cantos, de siembra luego, que el canto de siembra, y esto, no los puedo encontrar, pero, entiendo que hay, y, por ejemplo, bien decías, ahí para el trigo, y yo, le había visto este cambio, para la cebada, que es uno de los elementos, más importantes, digamos, en los Andes, eso, en cuanto al Hawái, espero haberte podido ayudar. Ajá, sí, yo lo he escuchado en corte de trigo, y dice, por ejemplo, daban la primera voz, desde el hombre, y decía, yajó, y se daba, o sea, era un canto muy largo, era el yajó. Ajá, sí. Sí, es largo precisamente, porque la jornada de cosecha es larga, y puede durar todito el día, y trabajando entre muchas, muchas personas, entonces, es largo, pero también puede ser muy, muy repetitivo, entonces, básicamente, se dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero en sí, per se, es para no perder la fuerza de trabajo, y ser productivos, porque como vimos en mi presentación, al final yo hablaba sobre no ser rocioso, entonces, ellos tienen esta visión del trabajar, del trabajar duro, del trabajar con esfuerzo, y la acompañan con el canto, que es un elemento muy bonito. Ajá, la verdad, solo he visto este canto, solo en hombres, por lo que el trabajo, sí es fuerte en el campo, y bueno, les exigen más, y también es de, con, se les brindaba, es de, el puro, el puro, más ni cerveza, ni nada, únicamente, el puro, y la cosecha del, del trigo, antiguamente, creo, se utilizaba caballos, para esta trilla, y después ya se cambió, a la maquinaria, pero el canto, sí se venía manteniendo, bueno, esa era mi duda, gracias Alejandro. Ya, a ver, yo tengo algunas, algunas preguntas, señor Aguirre, a ver, primero, es, no robar, no mentir, y no ser rocioso, ¿no es cierto? Y ese es el, el precepto, que, que tienen las comunidades, andinas, no sé si es, estos preceptos, se han extendido, hacia, hacia, las comunidades, de, de la Amazonía, o, o, son diferentes? Ya, entiendo que son, en esencia, muy parecidos, pero no utilizan, el quichua, para decirlo, lo utilizan, su idioma materno, ahora, lo que sí me pasa, yo estuve en una comunidad, que es la comunidad, de Daipare, que es, la comunidad puerto, del, del pueblo guaurani, de la nacionalidad de guaurani, es, es la primera comunidad, y esta primera comunidad, por ser la primera portuaria, tiene mucha cercanía, con, barrios, digamos, quichuas, y hay muchos matrimonios, entre guaos, y mujeres quichuas, entonces, este proceso, de cruza, que ellos le llaman, incluso, cruce de sangre, hace que, haya, haya, prevalencia, a veces, en el, en el, en la cosmovisión, quichua, porque, normalmente, son las mujeres, las que van enseñando, a los hijos, entonces, se les va quedando, más bien, los preceptos, quichuas, y se está perdiendo, más bien, un poco, el guau terero, entendiendo, que la comunidad, quichua, para mi, mi perspectiva, más importante, en pastaza, sarayacu, entonces, ellos, si manejan, lo del amaquilla, amashua, amayuya, que es, no ser ocioso, perdón, no robar, y no mentir, pero, en el guau terero, en las comunidades, tienen otros preceptos, tan adicionales, por ejemplo, el, el, el de, el de no matar, y el de matar, por ejemplo, los guau, ven al, al acto de matar, como parte de algo sagrado, y, y ellos, creen mucho, en el, en la justicia, por mano propia, por ejemplo, entonces, ellos dicen, no matar por matar, sino matar por algo, y, y debe ser visto, entendido, como parte de la, de la, de la cosmovisión de ellos, o, por ejemplo, el, el no llorar por llorar, eh, cuando un, un, una persona guaurani muere, los actos ceremoniales, pueden ser de dos tipos, el tradicional, que es el, 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 de la comunidad per se, que, que básicamente, es, se, se, se entiende como el enterrar, o el quemar, o el, o el mandar en las aguas al cadáver, pero no llorar, no llorar, porque la persona no muere en sí, se acaba su existencia terrenal, pero su esencia vuelve a la selva, y por lo tanto, es acto de felicidad, entonces, no llorar, no llorar por llorar, sino llorar por alguna razón importante, y por ejemplo, es muy conmovedor ver, que las mujeres lloran, cuando, ven la explotación minera, por ejemplo, la explotación petrolera, el, el, el dañar el bosque, cuando ven el bosque talado, las mujeres se sensibilizan, los hombres se sensibilizan, y lloran, eh, pero en cambio, cuando alguien muere, no, porque es parte de la cosmovisión, y es retornar al ciclo, como no es lineal, es circular, entonces, se sabe que en el hijo, se puede volver, pero en cambio, el daño a la madre tierra, no se recupera. Ya. Usted hablaba de, de esta relación, entre la nacionalidad, Guarán, 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 Guarán y Sarayacu, y, y, y hablaba, del intercambio, ¿no? del intercambio, ¿qué, qué productos intercambian, específicamente? Por ejemplo, los Guarán, no tienen mucha, eh, cultura, digamos, de consumir, por ejemplo, la Dabok, la naranjilla, y hay varios tipos de naranjilla, en, en, en selva adentro, tenemos naranjilla negra, naranjilla, una naranjilla, he visto, una grandota, una morada, una roja, una naranjilla chiquitita roja, o sea, hay una variedad de naranjillas, yo siento que si ellos se dedicaran a exportar naranjilla, les diría muy bien, pero en cambio, no la consumen, yo, yo, a mí me daba mucho chiste, porque yo estuve un mes ahí adentro, y les dije, les voy a enseñar a beber chicha occidental, y hice canelazo, porque las naranjillas se desperdiciaban, entonces, ellos me decían que más bien, ellos cogían esta naranjilla para dos cosas, para lavarse el cabello, las mujeres, y para vender, y sacaban la naranjilla a venderlo en los barrios quichua, porque en cambio, los barrios quichua sí consumían para hacer chichas, y para hacer algunas bebidas, y también para lavarse el cabello, y algunas cosas más, entonces, por ejemplo, sacaban la naranjilla, también hay, como en la, perdón, en la chacra, selva adentro, no hay, por ejemplo, tomate riñón, nunca va a encontrarse cebolla, ni nada, pero me llamaba mucho la atención, que en una de las comunidades, habían plantas de tomate riñón, y había plantas de cebollín, cebolla china, cebollín, entonces, esto había sido por un intercambio que se da con los pueblos quichua, que ellos traen de la sierra a veces, o del litoral interno, hacia el otro, y traen, entonces siembran, y eventualmente se produce, pero van ingresando productos, lo que sí veía es que, los hombres guau, por lo general, el hombre guau, es el que se casa con la mujer quichua, y no al revés, rara vez la mujer guau, acepta un hombre quichua, más bien, el hombre guau, acepta a la mujer quichua, pero no al revés, entonces se ve que, puede ser que los quichos, meten mucho, sus conocimientos, en torno a lo que saben, en sus comunidades, pero el hombre guau, todavía es un poco reticente, y trata de mantener, lo que tradicionalmente, ha hecho siempre, por ejemplo, la chicha, la chicha, por ejemplo, la chicha lazua masticada, no es un elemento guaurani, sino es un elemento quichua, y este elemento quichua, fue introducido, y luego se apropió, porque en realidad, la bebida guaurani, era el, el fermento de maduro, entonces, todas estas, todas estas cosas, es parte de este proceso, de mestizaje, y más bien, yo siento que, en este momento, en este presente, como tal, se está dando, este, esta mezcla, entonces, si se registra, sería muy importante, porque tal vez, este proceso, tome muchos, muchos años, tome muchos años, pero, la tendencia, que yo veo, es que, va desapareciendo, el guau terero, y va, absorbiéndose, en el quichua, en el runa chima, por ejemplo, yo veía, niños, guauranis, de nacimiento, que ya no contaban, en guaurani, que contaban, en quichua, y hablaban quichua, porque era la lengua materna, y el papá, no les enseñaba, entonces, este proceso, se está dando, pero en cambio, en comunidades, guau, más adentro, hacia la zona intangible, hacia el tiputini, o hacia el Perú, no hay contacto, quichua, entonces, ahí si es, netamente guau, y se mantiene, el no vestirse, como tal, sino más bien, un dorso desnudo, cuerpo desnudo, y usar dos que tres cosas, que son parte de su vestimenta, y nada más, y también, la desaparición, de algunas tradiciones, por ejemplo, los quichuas, poco o nada, comen, de los animales, de la selva, por ejemplo, el mono, el armadillo, el jaguar mismo, por ejemplo, el jaguar, para la comunidad quichua, el puma, es muy sagrado, en cambio, los guau se lo comen, entonces, es parte de esos choques culturales, que tienen, y que se va absorbiendo, y eventualmente, se perderá, si es que no se registra, a tiempo. Muy bien, y la última pregunta, yo siempre, he estado, curioso, de las, esta, esta mezcla, que se ha hecho, entre la, cultura, judeo, cristiana, y, y lo andino, ¿no? Y por ejemplo, eso, eso se ve, bastante, en la, alimentación, yo pensaba, que, que la afanesca, yo pensaba, que la afanesca, era atraída, de, de los españoles, cuando, averigüe, cuando, estuve en España, no, ellos no tienen nada, de, de eso, entonces, por ahí, averiguaba, y decía, entonces, la afanesca, debe ser, netamente, andino, y, y que coincide, justamente, coincide con, con las primeras cosechas, que se hace, a partir de septiembre, se, se hacen las cosechas, con el advenimiento, de las lluvias, y, y se siembra los granos, y los primeros granos, coinciden con, con la semana santa, judeo, cristiana, y entonces, ahí parece que, que se produjo esta, esta mezcla cultural, y, y claro, los, los católicos, que sacaron, sacaban provecho de todo, entonces, al menos, en mi casa, me, me enseñaron de que, de que la afanesca, es, una representación, de, de la, de la última cena, de, de Jesucristo, ¿no? entonces, una, una, una idea, un concepto, respecto de esta, de este, de esta mezcla cultural, en lo culinario. no solo en lo culinario, hay muchas cosas, eh, a ver, sí, esto de la, de la afanesca, eh, en realidad, la afanesca, es un platillo, digamos, prehispánico, en realidad, eh, pero no eran solamente, los doce granos, más bien, los doce granos, vienen a adaptarse, a, a, a la imposición, eh, colonialista, de la conquista, doce granos, doce apóstoles, ¿no es cierto? Eh, pero en realidad, no, porque no teníamos, solo doce granos, habían muchos más granos, habían muchos más productos, y toda esta, esta sopa, que se hacía, era mucho más rica, en términos de diversidad, de productos, se adaptó al concepto, judeocristiano, pero por ejemplo, eh, tomando otro, otro dato, que más o menos, tiene esta idea, de, de la imposición, eh, de la religión occidental, y de la cosmovisión occidental, está por ejemplo, el Ayahuma, la, la, el Diablo Uma, entonces, nosotros vemos al Diablo Uma, que es una representación, de la dualidad, eh, hombre-mujer, día-noche, bueno-malo, y por eso vemos, en la, en la, en la máscara, vemos los dos rostros, el, atrás y adelante, ¿no? que es la dualidad, pero la propia, eh, máscara del Diablo Uma, eh, tenía muchos cuernos, tenía muchos elementos, pero, posterior a la conquista, el Ayahuma, se convierte en un elemento cristiano, de, de dominio, y, 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 ah, justo retomando la pregunta de, 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 que hablaba sobre el Munai, perdón, sobre el Hawái, dice, veía una entrevista sobre el Hawái, y decían, nosotros hemos venido cantando mal toda la vida, porque venimos celebrando elementos occidentales, el, el, el terrateniente, el dueño de la tierra, llamando a sembrar, y nosotros lacayos yendo a, a, a trabajar, y, 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 y iba siempre el, el, el dueño en caballo, y, y se cantaba alrededor de él, este elemento, más bien se, se, se ha concientizado y ya no lo hacen, o sea, ahora ya lo hacen solamente entre la comunidad, y ya no se celebra el elemento cristiano, ¿no? Pero, eh, no así, no así en otras celebraciones, por ejemplo, justo, eh, tomando lo que usted dice, primero, el cuya raimi, que es el veintiuno de septiembre, se relaciona con la fecundidad, pero justo la idea judio cristiana le mete el veintiuno de septiembre, eh, Marías, y, José, San José, y, y, y la celebración de María, y, y justo asociada a la idea de la fecundidad, cuando en realidad la fecundidad es asociada a la Pachamama y Alpamama. Luego está el capa raimi, veintiuno de diciembre, que, que se celebra la germinación, el nacimiento, y justo coincide con el nacimiento judeocristiano de, de Cristo como tal, el veinticinco de diciembre, cuatro días más tarde. Luego tenemos el paucarraimi, que es el veintiuno de marzo, también celebraciones, me parece que es San Pedro, sí, sí, San Pedro, no, más bien, el veintiuno de junio en el Inti Raimi, los San Pedro, y el veintiuno de marzo también, algunas celebraciones atribuidas a algunas advocaciones de María, y algunas advocaciones de otros santos, que es más bien con el florecimiento, y esta, y esta parte de la semana mayor, que es justo en, que coincide con marzo, ¿no? Entonces, este, estos elementos del cristianismo, básicamente eran una forma de imposición, para ir erradicando, lo que era mal visto por Occidente, ¿no? O sea, no le agradezcas la fecundidad a la luna, sino, agradecele la fecundidad a María, a la Virgen, no le agradezcas la germinación al suelo, sino celebra el nacimiento de Cristo, no, celebres el florecimiento, sino más bien, conduélete de la muerte de Cristo, no celebres el, el inti raimi, sino más bien, alégrate por los santos, o sea, cosas de ese tipo, y yo veo con pena eso, porque, en el mundo waurani, está sucediendo exactamente lo mismo, los 60 años de contacto que ha habido, con Dayuma, por ejemplo, que es la primera mujer en hacer contacto, ella, el primer contacto que tuvo, fue con, con misioneros, cristiano evangélicos, que murieron, lanciados, ochuzados luego, pero, lo que vemos, desde esta, estas ganas inmensas, de, de la religión, tratando de llegar a, a entre comillas, los ignorantes, a entre comillas, los, los, los ateos, los no creyentes, cuando en realidad ellos tienen todo un sistema, muy complejo, de visión, de las cosas, y más bien, es imposición, búsqueda de recursos, búsqueda de, por ejemplo, a mí me da mucha pena, pero hay, hay gente que dejó la selva, por irse a vivir en el puyo, para pagar diez, cuando en la selva no le faltaba nada, cuando en la selva no, no se moría de hambre nunca, entonces, está eso, más, eh, algunos intereses, algunas historias interesantes, como por ejemplo, eh, los saqueos que se han dado, el saqueo, los saqueos en Sarayacu, saqueos en, en el, Toñampari, que es la ciudad, o la comunidad madre de los Waurani, eh, saqueos de recursos, saqueos de material, saqueo genético, eh, cómo se puede explicar, por ejemplo, que, eh, pastores evangélicos, incluso algunos católicos, siendo pastores, sacan muestras de sangre, para enviarlos a los Estados Unidos, por ejemplo, o los saqueos de alguna, de algunos materiales importantes, en, en territorio Shuar, por ejemplo, el, la cueva de los Tayos, o otros elementos importantes, también, que se han ido perdiendo, y que todos estos, 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 eh, vestigios, nadie sabe dónde está, y que lo último que se supo, por ejemplo, era lo del padre Crespi, eh, cosas de ese tipo, en donde la religión ha jugado un papel, muy importante, pero yo no creo que haya sido un papel positivo. Ajá, muy bien, muchas gracias, señor Aguirre, realmente, muy, muy, Emilio tiene una pregunta. Muy lindo. Ah, Emilio, y Humbo, Humbo. Buenos días, con todos y todas, este, si yo tenía una, una consulta, eh, cuando hablaste de los Rainis, de los tiempos, eh, me acordé, por ejemplo, eh, que nosotros, vivimos con el calendario occidental, y que por ejemplo, los chinos, eh, cuando nosotros acabamos, o comenzamos el año nuevo, es el 1 de enero, pero los chinos comienzan en febrero. Entonces, haciendo esa relación, eh, mi pregunta era, ¿cuál es la visión ancestral de los pueblos indígenas, hacia el calendario? O sea, ¿cuándo comienza el año para ellos? Porque de una u otra manera, o lo que yo observo es que, también a estas culturas indígenas, les impusieron el calendario occidental. Entonces, quería hacerte esta pregunta, si es que tú conoces, ¿cuándo quizás comienza el año para los indígenas, y cómo se relaciona también con los Rainis? Ya, sí, eh, a ver, hay que diferenciar dos tiempos. El año calendario, que inicia con el Pauka Raimi, este es el inicio del año, y se cierra en el Pauka Raimi mismo, este es el año calendario, pero el año de siembra, el ciclo de siembra, inicia con el Kuya Raimi, que puede ser el 21 de septiembre, o, si es que se lo quiere ver desde la fecundidad, ¿no es cierto?, desde el Kuya, o poder iniciar en el Inti Raimi con la cosecha, o sea, se cierra la cosecha e inicia el año agrícola, digamos, entonces, el año como tal, el año, el año, el año, el año, el año, el año calendario, se asocia al Pauka Raimi, el 21 de marzo, que es la fiesta del equinoccio, y por lo tanto, la celebración del maíz, eh, como principal elemento, ¿no?, y, ellos están, pues, en otro año, ¿no?, o sea, aquí no hay la relación del, del año cero, como el nacimiento de Cristo, si no, no recuerdo exactamente qué año es, pero entiendo que ellos están, pues, en otro año, me parece que, eh, son más de cuatro mil, creo, no sé, no, no recuerdo, pero, pero sí es cierto eso. Ya, la señorita Díaz, y la señorita Tituania, me parece que están en ese orden, ¿no?, ¿qué tal Alejo? Brian, ah, el señor Díaz, perdón, disculpe, sí, que me importa, disculpe Alejo, tú hablaste de que habías pasado con, en indígenas, y, tanto en la ciudad, como en la Amazonía, mi pregunta era que, ¿qué piensan ellos sobre nuestra cultura ya globalizada?, o sea, ¿qué perspectivas nos tienen?, y si ellos tienen algún, algún plan para conservar su cultura, sus tradiciones, porque la cercanía de nosotros debe de eminente hacia ellos, y puede que, como en la época, como en la época colonial, les conquistemos, y pongamos nuestras creencias, nuestras técnicas rudimentarias, tanto en la agricultura, como en su vida diaria, ¿qué, puedes hablarles un poco de ellos, qué perspectiva tienen sobre nosotros? Claro, es interesante lo que dices, porque si te das cuenta, lo que tú estás diciendo, es que, o, o, bueno, tal vez inconscientemente, estás diciendo de que, en la cosmovisión, o, las comunidades nos ven a nosotros, de una manera distinta, cuando en realidad, somos nosotros, los que les vemos a ellos, de una manera distinta, porque ellos nos ven a nosotros, como parte de ellos mismos, o sea, ellos, todos somos uno, o sea, para ellos no hay diferenciación, lo que hay diferenciación es cultural, sí, pero como sociedad, ellos creen que somos uno solo, pero que tenemos diferentes formas de ver las cosas, y más bien lo que ellos, piensan de nosotros, no es malo, en realidad, es bueno, sino que, ellos entienden, la diferencia de nuestros procesos, digamos, porque ellos respetan mucho los tiempos, y el desarrollo de los pueblos, o sea, ellos nunca, o al menos yo siento que ellos nunca, se van a meter en el proceso, de una manera crítica, negativa, sino más bien, hacia lo positivo, pero, entendiendo lo que, tratando de responderte lo que me preguntas, voy a poner un ejemplo, la comunidad guau, perdón, la nacionalidad guau, a los que no somos guauranis, al mundo occidental, nos llaman jugures, o juguris, es decir, externos, pero no se nos, no se nos deslinda, de ese mundo, por ejemplo, Nemonte Nenquimo, que es la presidenta, de la nacionalidad guau, que es, Nemonte Nenquimo, Nenquimo, es un apellido, se asocia mucho, a los siete guerreros guau, ella, para poderse casar, por segunda vez, porque su primer matrimonio no funcionó, su segundo matrimonio, lo hace con un, con un activista gringo, en donde, Mitch Anderson, que es el esposo, actualmente, ya van por su segundo hijo, viene siendo un mestizo, pues, por, 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 en Kugure, pero, que tuvo que hacer él, para poder casarse con Nemonte, resulta que, primero, él tenía que pedir, permiso, a su padre, en la selva, entonces, su padre, lo que le dice, es, Mitch, si tú quieres ser guau, tienes que, tienes que hacer un proceso, para hacerte guau, o sea, tienes que hacerte uno de nosotros, entonces, le dieron un plazo de dos años, para que él, se despoje, de lo occidental, y se acopla, a la visión guau, entonces, ese proceso de dos años, él lo hizo en menos tiempo, aprendió a cazar, para sobrevivir, aprendió a pescar, para sobrevivir, aprendió a proveer, para al hogar, a cuidar los hijos, a pelear, etcétera, un montón de cosas, y se, y se hizo un guau, y Mitch, pese a ser gringo, pese a ser norteamericano, pese a tener estudios, de avanzada, en los Estados Unidos, él prefirió una vida, con Nemonte, en la selva, entonces, para ellos, no hay diferenciación, y Mitch, para ellos, es parte de la nacionalidad, y Mitch, es un guau, es bautizado, o es mi caso, estuve varios meses ahí, entonces, a mí, con el tiempo, me bautizaron, y hasta me hicieron compadre, y un poco de cosas, y me dieron un nombre, y al darte ellos un nombre, y al bautizarte, ya tú eres parte de, o sea, y no con eso dejas de ser externo, no dejas de ser kugure, pero también eres parte de, porque en la cosmovisión, todo es parte del todo, lo que sí critican, lo que sí está mal, para ellos, es esta visión utilitarista, de los recursos, el no pensar a futuro, para los hijos, el no pensar en la conservación, del territorio, como un daño a futuro, para la sociedad, como un daño a futuro, para la comunidad, etcétera, entonces, la crítica de los pueblos y nacionalidades, irá hacia el método, y no hacia el que somos, sino al que hacemos, el que hacemos como cultura occidental, eso. Muy bien, la señorita Tituania, por favor. Compañero, mi pregunta era más, hablaste, creo que de tu, como decir, de tu experiencia, dentro de los pueblos indígenas, y en los guaraní, entonces, dentro de tu crítica, o de tu forma de ver, como, o sea, tu experiencia, ¿cuál podría decir que, cuál de estos dos, o sea, de estos dos, de estos dos costumbres, dentro de los indígenas, y los guaraní, ¿cuál de ellos es el mejor, o sea, que tiene, como decirte, una armonía, o una estrecha relación, con la, o sea, que al momento de aplicar, lo que son, técnicas agrícolas, no hace tanto, o sea, no genera un impacto, demasiado grande, como el que se está viendo hoy, que es, el producto de la erosión, de los cultivos, o de, o como decirte, ya ven, solo un, un objetivo económico, y solo se dirigen, a, a la producción de, de productos agrícolas, y, o sea, no ven, ya la, la relación, que hay con la tierra, de, coger, mantenerla, de, de, incluso como los abuelitos, antes hacían que, yo, bueno, dentro de mis abuelitos, que cuando ellos vivían, tenían como de cierta el tiempo, de donde ellos cosechaban la papa, donde ellos cosechaban, solo leguminosas, y el otro, en donde hacían el maíz, con la leguminosa, entonces, no sé, si tú me podrías aclarar eso, de cuál es el que tiene, o cuál es el que todavía mantiene, la relación de, conservar el suelo, conservar la naturaleza, y no afectarla de un, de una gran, con un gran potencial. Listo. Sí, es una pregunta bonita, es una pregunta bonita, Ivón, porque, no creo, no creería que entre ambas visiones, hay una mejor, yo creo que se adapta, al entorno, al contexto, y el ambiente. sí, pero, a ver, yéndonos hacia la parte, que nos compete como agrónomos, diría que la que se apega, hacia la conservación de los suelos, la que se apega, hacia la conservación, de la naturaleza, la vida, como tal, el ver al suelo, como un ser vivo, como un ser vivo, y un ser superior a nosotros, que se le debe respeto, que se le debe amar, que se le debe cuidar, diría que la cosmovisión andina, los pueblos derivados del proceso inca, tiene mucho más claro eso, no con eso quiero decir, que no hay una integralidad, en el mundo, Guao, Sigüeyar, Suar, de Quichua del Oriente, y precisamente, voy a tomar, Quichua del Oriente, y Quichua de la Selva, el contexto ambiental de ambos, es distinto, y la idea de preservar, el suelo en la selva, es muy distinto, de preservar, el suelo en los Andes, preservar el suelo en los Andes, es asociado, a la producción de alimentos, pero también, a todo este conjunto, de preceptos, que había colocado antes, las fiestas, y todos los cantos, etcétera, pero la idea, de preservar el suelo, en la selva, no es el suelo per se, sino es la selva mismo, porque, la alimentación, en la selva, es muy distinta, y los productos alimenticios, en la selva, no vienen, netamente, de la chacra arada, de la chacra, sembrada, de manera, como lo hacemos, en la sierra, sino más bien, es un poco más, heterogénea, no desorganizada, pero sí, más amplia, porque, por ejemplo, una chacra, en la sierra, una chacra en la sierra, podría ser muy extensa, tan extensa, como 100 hectáreas, como una hectárea, pero, en cambio, en la selva, una chacra grande, son 50 por 50, 25 por 25, 25 por 30, y no más, por lo difícil, de trabajar el territorio, por lo difícil, de mantener, las condiciones, controladas, las condiciones ambientales, de la selva, la humedad, los insectos, etcétera, entonces, yo siento que, más bien, la visión, de la selva, es hacia la conservación, de la selva mismo, por los equilibrios, que hay en torno, a las lluvias, en torno, al agua, propiamente, y vamos a ver, que en la sierra, por ejemplo, los nombres, de los pueblos, en la sierra, se le asocia, con la palabra, yacta, que es asociado, a la tierra, o manta, que es asociado, a la tierra, propiamente, por ejemplo, Otavalo, Otavalo Manta, la tierra de Otavalo, y se asocia, la palabra manta, o yacta, para la tierra, en cambio, en la selva, están los vocablos, asociados al agua, por ejemplo, Daipade, que es Daipare, es la, el pueblo, del barro, del río, el Nemumpare, es la estrella, del río, vemos Ovepade, Ovepare, que es la, la boa, la gran boa, del río, vemos que le ponen esto, y por ejemplo, los Kichuas, Sarayaku, Yakuawa, no es cierto, y Sara, que viene del maíz, maíz del agua, no, entonces, es una cosa muy interesante, y ambas visiones, se adaptan al entorno, entonces, no hay una mejor, ni una peor, sino más bien, es una adecuada al entorno, la conservación de la selva por su entorno, y la conservación de los Andes por su entorno, la diferenciación entre, entre productos, pero la, los conceptos y los preceptos se mantienen como iguales. Muy bien, muchas gracias, un aplauso de, de todo el curso. ¡Gracias!